muy buenas noches amigas y suscriptoras del canal aparece un testigo clave que abochorna tanto a rocio carrasco como al fidel albeak y podría dar vuelta el rumbo de la historia irma la antigua niñera de rocio y david flores da un paso al frente y nos dice lo siguiente rocio flores debería hacer su propia docu serie y contar todo lo que tuvo que aguantar de estos dos personajes yo más o menos intuíamos sobre todo que fidel albeak fue bastante malo con tanto el pequeño david como sobre todo con rocio flores quien tenía un poco más de edad para entender todo lo que estaba pasando a su alrededor y por eso si hubo en algún momento algún episodio de violencia con rocio carrasco no digo que esté justificado pero sí que se lo buscaron y se buscaron con todas las de la ley columna 0 nos sorprendió esta mañana a todos y a todas con un con información muy relevante muy relevante no como un testigo falso como estuvo llevando rocio carrasco estos últimos días e incluso ahora vamos a hablar en un siguiente vídeo de la testigo que van a llevar hoy por la noche no lunes en minutos nada más otra mentirosa más que estuvo en uno de los últimos capítulos del documental cuando se metió en mi tele plus como si de netflix se tratara pero ahora aparece un testigo real no es un chofer no es un conocido un amigo del tío del primo al sobre no esta mujer fue niñera tanto de david como de gloria camila e incluso se la recomendaron en su momento para que cuidase a gloria camila entonces alguien que estuvo en el seno familiar directamente porque habla esta mujer bueno primero que nada porque rocio carrasco tiró la primera piedra diciendo que a esta mujer se le pagó seis mil euros seis mil euros para que demandara antonio david lo cual esta mujer viene a decirnos que es completamente falso que ya jamás recibió seis mil euros para demandar no antonio david sino que antonio david le dio ese dinero para que demandara tanto rocio como a fidel o a cualquiera de los dos que pudiera meterle la demanda que se la pusiera nada más lejos de la realidad este testigo desmiente completamente y por el cariño que les tiene tanto rocio como a david que además recordemos que david cuando era un niño había que tenerle un cuidado especial y esta mujer cumplió con su función como debe ser se siente sumamente ultrajada en el trabajo que ella brindió no como otros choferes o como otros testigos falsos que van y por un poco de dinerito ya está te montan la del montepío después se van a su país de origen con 100 mil euros en la maleta y bueno aquí no ha pasado nada no esta mujer tiene dignidad que es algo que a todos los de los carrascosos últimamente les falta para finalizar nos comenta que actualmente no tiene relación con la familia flores más allá del cariño que le puede llegar a tener a los que fueron hace ya unos años niños muy pequeños pero que si tiene un sentido de la verdad donde ella no va a dejar que se la difame a ella y tampoco va a dejar que se diga algo de antonio david que en realidad no sucedió sobre todo si le involucra a ella lo que sí nos puede asegurar es que tanto rocio como david sufrieron mucho y citó textualmente eran sus hijos me daba la sensación que les estorbaban tanto a fidel como a ella y el papel de antonio david fue crucial para que esos niños dejaran de sufrir realmente el medio columna cero hoy nos trae información desopilante desopilante es cierto que hay muchos testigos que a rocio carrasco le habrá costado conseguir o bueno o le habrán dado el dinero que ya todos sabemos que les dieron pero realmente una testigo altruista porque está testigo no tiene relación con antonio david si está hablando incluso se está exponiendo de cierta manera completamente ni siquiera gratis sino sin la más mínima obligación de hacerlo es mismo de admirar y creo que todos debemos apoyar a esta mujer es niñera tanto de david flores hijo como de rocio flores y finalmente nos dice que rocio carrasco era una mala madre que no quería ver a sus hijos y que además si antonio david supuestamente era tan maltratador cómo vas a dejar que sus hijos que tus hijos se vayan a vivir con el maltratador y vos no hacer algo para recuperarlos porque no los quiso recuperar porque sus hijos siempre le estorbaron y esta mujer es una pésima madre y concluye con un textual de rocio flores debería ser una docu serie hablar alto y claro de todo lo que tuvo que aguantar de estos dos personajes que se están lucrando económicamente hablando de sus padres fallecidos tanto de rocio como de pedro de toda la familia movedano amador creo que uno de los más dignificados con rosa benito y del maestro josé ortega caro no que ella le puso una querella criminal conjunto con gloria camila así que impactantes declaraciones realmente sorprendido por esta noticia no me la esperaba no me la esperaba así que puedes compartirla con tus amigos puedes compartir en facebook en twitter en todas las redes sociales no olvides suscribirte y nos vemos en la siguiente noticia que hoy demasiada información hasta la próxima que tengas una excelente noche